A pesar de que el gobierno de Dina Boluart desempeñe en señalar que no hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año, la percepción de la opinión pública es totalmente diferente y así se demuestra en un reciente sondeo de opinión. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicado hoy en el diario La República, el 81% de la población considera que el Ejecutivo se vulneró los derechos fundamentales de las personas que exigieron la salida de Boluart se agarra del poder, en tanto el 16% cree que no y el 3% no tiene una opinión formada al respecto. Además, también se pregunta sobre si hubo un buen manejo por parte de la gestión de Boluart sobre las protestas. El 71% sostiene que no, mientras que el 22% señala que sí lo hicieron correctamente. El 7% no opina ni sabe del asunto. Estas cifras llegan tras las contundentes conclusiones que sendos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que señalaron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de los militares y policías, que dejaron más de 50 muertos en las manifestaciones en Lima y las regiones del sur del país. Acciones como ejecuciones extrajudiciales y masacres, presuntamente ejecutadas por las fuerzas del orden, aparecen en los documentos elaborados por las citadas organizaciones. La Fiscalía de la Nación investiga los decesos, pero no a la celeridad que los deudos de las víctimas exigen. Por otro lado, la aprobación de la presidenta Dina Boloarte y el Congreso de la República sigue con una tendencia a la baja. En tanto, la aceptación a la gestión de Boloarte Segarra sigue en 15%. Solamente en Lima Metropolitana con 19% y el Centro con 21% hay buena recepción a las acciones que despliega desde el Poder Ejecutivo. Finalmente, el 6% no tuvo ninguna opinión al respecto. En tanto, el Congreso mantiene el 90% de desaprobación. Las macrozonas del norte con 90% y el sur con 94% son las que tienen una opinión desfavorable de este poder del Estado. La encuesta del IEP también preguntó a la población respecto al escenario del asleanto de las elecciones. Un 82% de peruanos considera que esto sería lo más conveniente para el país. Esta demanda es mayor entre los jóvenes comprendidos entre los 18 y 24 años. En tanto, el 15% cree que la presidenta Boloarte debe quedarse hasta el 2026 y el 3% no sabe ni opina al respecto. ¿Y tú qué opinas sobre el 81% de peruanos que cree que sí hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boloarte? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!